Y yo te acabo una vez, no me dejes de entender, es demasiado tarde. ¡Papá! ¡Salud, papá! Yo te digo a tu rencor, pero tampoco, amor, de ti no te haga que dar. Tengo miedo, fue mucho mi dolor, pero eso ya pasó. Sí, sí, ¿eh? Que ver, ya nunca vuelvas. Solo espero que entiendan tu amor, se debe de cuidar. Y yo, mujer, con nadie, porque yo te daba mis querés. Y aún sin perecer, no te supo dejarme. ¡Ahora es fuerte, buscando mi calor, y despierto que era más!